¡Suscríbete al canal! 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 punto 12 1 a 2 saludos el cual y rolando lópez dice yo el sánchez saluditos en san lores saludito muchas gracias ahora qué te pasó gracias a toda la gente muchas gracias solo mi estimado rolando lópez de valencia españa gracias bro gracias a la gente que está en el directo salga y vuelve a la troncal a la batida topa saludo galardo lópez de la troncal lupo saludos mi estimado lupito saludos bendiciones buen bol gracias bro saludos lupito allá en la troncal así es mi estimado estamos haciendo tratando de hacer lo posible de transmitir en vivo en directo ya que por el problema del tema que se va la energía a la luz así está la situación tratamos de hacer lo mejor que podemos mi hermano gracias a toda la gente que está en el directo gracias a todos topa centro perdido topa nuevamente a toda la gente regalando esos likes dale en compartir la transmisión gracias a todos saludos en calceta dicen saluditos y panes rola gracias bro muchas gracias saludos en calceta interactúa tratamos de hacer lo mejor posible mi hermano ahorita hay complicaciones con el tema del internet y esto es a nivel nacional en todas partes falla el bate por el tema de los racionamientos de la energía de la luz que hay la energía eléctrica hay problemas con en todas partes no solamente acá así que tratamos de hacer lo posible ahí con la transmisión en vivo ahorita muchas gracias a todos estamos desde la alborada saludos desde españa muchas gracias muchas gracias muchas gracias falla colorete punto 3-1 arriba el loco por el boli 3-1 arriba el loco por el boli muchas gracias a toda la gente que está en el directo 3-1 3-1 gracias a todos 3-1 gracias a todos 3-2 interactúa interactúa alabate topa saludo lupito topadita saludo desde cuenca rolando muchas gracias brother punto 4-1 arriba el loco por el boli 4-1 con la barraca y dignero saludos cordiales de cuenca rolando gracias brother muchas gracias gracias a toda la gente que está en el directo muchas gracias alabate cortito topa centro largo cambio para para colorete cambio gracias a toda la gente saludos rolando 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 gracias brother jordan calle saludos brother muchas gracias gracias a toda la gente que está en la transmisión saludos don rolando dice ángel goya saluditos goya allá en los estados unidos bro era saluditos para goya en los estados unidos saludos mala bola falla para para loco por el boli a toda la gente muchas gracias dale en compartirle la transmisión dale en compartirle la transmisión transmisión en directo para ecuador y en muchas partes del mundo saludos César saludos Rolando López amantes del buen boli dice la gente desde Miami Florio muchas gracias saluditos allá en Miami saludos saludos desde Suiza gracias brother muchas gracias suiza gracias mi hermano muchas gracias transmisión en vivo cuánto compró 4-1 4-1 con la ventaja de loco por el boli primer 15 a la batida a la barraca topa saludos desde estados unidos saludos desde estados unidos tu pana youtube youtube cual brother el de durán confirme si es youtube el de durán yo soy david mosquera rodríguez confirme bro era si es que es el de durán youtube confirme saludito saludos saludos en Nueva York muchas gracias centro corto buenas buena voy a ser al cuerpo topa digner bien ubicado tiro alza centro largo topa si es el de durán saluditos mi hermano saludos youtube de durán a mi hermano chévere un gusto bro era saludos gracias por el partido saludos vaya punto punto saludos desde España gran trabajo gracias bro muchas gracias saludos allá en Tenerife España saluditos saluditos youtube bendiciones bro que le vaya lo mejor mi hermano saluditos saludos equitos de la capital saludos 4-1 gracias a toda la gente que está en el directo muchas gracias saludos usted está hablando de mí estoy leyendo los labios hablando en SOFLAI comparte la transmisión vamos a dar un saludo Roberto ¿cómo estás? doctor ¿cómo estás? gracias vengan 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 siento ahí pongo orden alabate perdón perdón sí Centro Largo José, saludos Por ahí está Estadlonela por ahí, ¿todo bien? Todo bien, todo en orden Saludos Rolando, saludos desde Valencia, España Gracias mi hermano, muchas gracias, saludos para Karol G Tu amigo Kevin de Tabales Saludito por ahí Saludos, gracias Rolando, buena transmisión, gracias mi hermano, muchas gracias Al cuerpo fuerte, topa Diner, bien defendida Silvaza, topa nuevamente Silvaza Tope Loco, bien, va muy firme a la pasada Topa Junior Topa La Barraca, con mucha experiencia, Silvaza Centro Largo, topa nuevamente Silvaza Mala bola Mala bola El ecuaboli, pasión de multitudes, ahí la gente, los que están apostando Yo se sinto Vamos ahí, toda la gente Saludos desde Perú, muchas gracias Allá en Perú, muchísimas gracias a la gente Gracias a toda la gente que está en el directo, gracias a toda Gracias a toda la gente Gracias a toda la gente que está en el directo, pues ya nos compartió la transmisión, igual dinos como va la señal a ella Por el tema de, ya vuelvo a hacer las menciones, del tema de los cortes de energía que hay ahorita Hay problemas Por el tema también de la internet, igual interactúa, dinos como va la señal Amagas dos veces, amagas, dos veces Para, para, para Espera, también creo que es su internet Sí, no Sí, no Gracias a toda la gente, muchas gracias Interactúa, interactúa, dinos de qué parte nos ves Igual como va la señal Encuentra clarito, dice la gente Gracias mi hermano, chévere la transmisión desde Quito City, está claramente, muchas gracias mi hermano, gracias Si no es que acá estamos con problemas que la gente dice, bueno, es que a todos no les llega bien Es por el tema de los cortes que haya, complicaciones Saludos desde Esmeralda, muchas gracias, bro Al palo, tope loco por el boli, bien defendida Sir Valsa a la barraca Al palo, topa colorete Así, va a pasar nomás, centro corto A la punta, a la espalda Juega, juega y se lo es Yo hice la barraca, muy seguro Sir Valsa Topa Digner Bomba nuevamente Topa Gracias a toda la gente que tiene la transmisión en directo, muchas gracias Sir Valsa Pasa nomás Yo hice la barraca Sir Valsa, Digner Topa ahí está la chemis, cargada con el locador Cambio para loco por el boli, cambio Gracias a toda la gente que tiene la transmisión en vivo y en directo Para Ecuador y muchas partes del mundo Muchísimas gracias a todos Regala nuestros buenos live La señaló que ella en Suiza dice Saludos, gracias brother por interactuar, muchas gracias Gracias brother Gracias a toda la gente que está en directo, muchas gracias Ahí tenemos transmisión en vivo y en directo Para Ecuador y muchas partes Saludos Rolando López de Palma de Mallorca Siempre atento a tu directo Y también mandar saludos a toda esa gente de Ecuador Gracias mi hermano, muchas gracias Allá en España, en Palma de Mallorca A toda la gente que nos sigue Muchísimas gracias a todos Sí, es por parte Ahí lo tenemos a la barraca Bueno transmisión, gracias brother Aquí en España se ve muy bien Gracias brother, sí, acá es el problema Aquí en Ecuador Gracias mi hermano, igual Muchas gracias De qué manera nos apoya toda esa gente Muchas gracias Compartiendo la transmisión Esa manera realmente nos apoya Lo tenemos a la barraca Ya se ha cambiado la indumentaria El buzo de nuestro canal Oficial, el buzo oficial En la versión amarilla Se grababa con negro Personalizado, sublimado Lo tenemos a la barraca ahí Ahí tenemos Gracias a toda la gente que está en el directo Muchísimas gracias a todos A la batida a la barraca Con la raqueta junior Deje la troncada Saludos Tocadín Se confía a Dignera Se confía a Dignera Ahí tenemos Complicando el bate de la barraca No aprovecha Dignera Cambio para Para colorete Gracias a toda la gente A la batida Yo hice la barraca Nuevamente Tocadín 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 Cargar con lo cual Vamos, hice la barraca Vamos a aprovechar Dicen Vamos a aprovechar Ahí tenemos nuestro documental Abusos, camisetas y DVD Personalizadas y sublimadas Del canal ECOBOL y Rolando López Enviamos a todas las partes Del país De Ecuador Tal cual como le ven a barraca ahí Personalizados, degradados Personalizados En todos los colores Abusos, camisetas y DVD Enviamos a todas las partes Del país de Ecuador También al exterior Estados Unidos y Europa También Abusos, camisetas y DVD Enviamos a todas partes Contáctanos por esta página La de Facebook O la página de Facebook Por el Messenger ECOBOL y Rolando López Yo personalmente los atiendo Para llegar a un acuerdo Saludos amigos Que Dios te bendiga Gracias Broera Santo Sombrando Muchísimas gracias Broera Muchas gracias por esos comentarios positivos Gracias Saludos para el gobierno Saludos para el Bascano Saludos para el partido Saludos Rolando López ¿Qué sabe Emerson? Cambio Emerson Está en la etapa todavía De recuperación Todavía mi hermana Estaba todavía en su etapa De recuperación De su estado físico Emerson Más adelante Los mantendremos informados Muchas gracias igual Por interactuar Muchas gracias La gente por preocuparse No vemos No vemos esos likes No vemos esos likes Dale en compartir La transmisión Y flote ese botoncito De like Comisión indirecta Para Ecuador Y muchas partes del mundo Me interesan Estas camisetas Rolando Para hacer la publicidad Ya Primero hermano Escríbame por el Messenger Fernando Martínez Desde España Saludos Escríbame por el Messenger Para yo personalmente Yo mismo lo voy a atender Para tratar de llegar a un acuerdo Un fuerte abrazo Gracias Broer Muchas gracias Gracias a toda la gente Un par de Partidazo Loco por el boli Versus colorete Estamos desde el club amigo Habitualmente se juega Acá los días jueves Se promueve bastante El ecuabolio Acá los días jueves Pero Se ha hecho una excepción Hoy martes Se ha hecho una excepción A algunos partidos Vamos a ver Más luego También le tenemos A la burrita Acá por acá ya Va a jugar un buen partido La burrita Vamos a ver si logramos Transmitir en directo también Saludos Rolando López De la cancha Loreto Saludos Allí en el norte Por las colinas de la alborada Allí en la Loreto Saludos Comparte Comparte la transmisión Sí, leíste Sí, sí Muy bien El ecuabolio Pasión de multitudes Saluditos a todos Ya le dimos El saludo a la pulga Ya se lo dimos Ya le hicimos ver Saluditos a toda la gente Muchas gracias A la batida Yo hice loco por el boli Sí, lo hace Cabeza cordón Para Junior Tenemos a Junior de la Loreto Y Junior de Durán Acompañándolo a Colorete Versus el loco por el boli Acompañado por Barrack y Dígner Centro Largo Centro Largo Bien rematado Vamos a ver Punto Se mueve el marcador Dos 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 a cuatro Saludos desde Queens Saluditos Daniel Sosa Saludos 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 De qué manera nos apoyas Compartiendo las transmisiones Regalándonos esos buenos likes Tenemos a la barraca Seguimos haciendo las menciones Topa Siru Alza Saludos Rona Lapa Topa Topa Tópelo como el boli Al piso Pasa la barraca Topa nuevamente Con experiencia La barraca Saludos Rona Lopi Para Don Walter El más manso Dice Ronald Morales Saluditos Ronald Don Vita Walter Un saludito Para Ronald Morales Que está en directo ahí Saludos Rona Saludos Tienes que venir a las canchas Rona Tenemos tiempo Que no tenemos Saludos Ya sabes Desde tu canal En tu boli Rolando Gracias Compita Cuatro No callas Ahí tenemos Cuatro Dos Con la ventaja El loco por el boli De Guayaquil Con la ventaja No te olvides También te hacemos las menciones De un gran evento Que se está organizando En la piladora De Margarita En el Aurela Los tiempos Un gran evento Ya te vamos a hacer las menciones Hacerla por la invitación Vaya Viernes Tres De mayo Viernes Tres de mayo Estamos a menos de quince días Viernes Tres de mayo Presenta año 2024 Grandes partidos de Coavoli En la piladora de Margarito En el Aurel Saludos Rolando Dices Saludos de Jequito Calderón El Internacional Conejito Buena transmisión Ramón Muñoz Gracias brother Muchas gracias Bendiciones Rolando López Buena transmisión Bendiciones Panamá City Saludos de Panamá City Saluditos brother Cambio para loco Por el vole ¿Ves? No, no, no Es válida la jugada Corregimos Topa la bola Continúa la jugada Es válida la jugada Corregimos Pasa nomás Topa Dinger Bien defendida Silvaza Bomba nuevamente Topa Junior De Durán Silvaza Centro Largo Topa La Barraca Bien ubicado Silvaza nuevamente Topa Gracias a todos nuestros amigos Seguidores Suscriptores Bien rematado Bien rematado Cambio 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 para Punto Punto Corregimos Punto Ahí corregimos Tres a cuatro Bendiciones Rolando desde Nueva York Muchas gracias Mi hermano Muchas gracias De qué manera nos apoyas Compartiendo las transmisiones Regalando nuestros buenos likes E interactuando Es la única manera Y también Si deseas apoyarnos también Y tenemos la indumentaria Parte de lo que tenemos ahí nosotros Es el buzo amarillo Que lo está luciendo la barraca El buzo amarillo Degradado con negro Personalizado y sublimado Del canal Ecuador Y Rolando López Luciéndolo la barraca Así van En todos los colores Buzo, camisetas y vida Enviamos a todas las partes del país A Ecuador También al exterior Estados Unidos Y a Europa también Bien defendida la barraca Sirvaza Centro Algo Topa Junior Sirvaza Topa ahí está la chemina Tiene loco para el bole Haciendo la jugada Sirvaza Bomba nuevamente Toma Junior de Durán Sirvaza Junior Punto 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 Cuatro Iguales Llegó el empate Cuatro Iguales Cuatro Cuatro Marcador Primer 15 Partidazo Votra Iguales Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias a todos Están hablando esos live Esta transmisión depende Cuantas veces nos apoyas Compartiéndola para Generar más contenido Hoy día Más transmisiones en vivo Pero de aquí depende Que me apoyen Cuantas veces El cuerpo Topa loco para el bole Sirvaza Igna Topa a la chemina Al piso Junior Sirvaza Bomba nuevamente Topa Igna Sirvaza Topa a la chemina Topa Junior Sirvaza Bomba Punto Punto Cinco A cuatro Toma la ventaja Se toma la ventaja Colorete Polillán Polillán Saludito aquí Para la gente Del pool Del billar Y a billares De las billares de hockey Saludos para todos Lo vemos contento Apoyando a quien Apoyando a quien A Colorete Apoyándolo Polillán Vamos a ver Cinco cuatro Hasta el momento No está nada definido Nada dicho No está nada definido Nada dicho Todavía No hay nada definido Cinco cuatro Un solo punto Lo separa A Colorete Loco por el bole Un solo punto Lo separa Alabatia Junior Topa La Barraca Sirvaza Digner Bomba nuevamente Topa Junior Sirvaza Junior Debran Punto 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 Seis Cuatro Sigue sumando puntos Colorete La visita Seis Cuatro Gracias a toda la gente Transmisión en vivo Y en directo Para que ocurren Muchas partes del mundo Seis Cuatro Plote ese botoncito De like Comparte la transmisión Llega ese Minuto técnico Llega ese Gracias a toda la gente Muchas gracias No para todos Mi estimado Estimosamente No está la señal Así para todos Porque acá en Ecuador Es por el tema De la luz Así está fallando El internet Pero no para todos A todos no les llega así Gracias a toda la gente Es dependiendo El sector Donde te encuentres ahorita El tema de la luz Donde no hay luz todavía Ese es el tema Mi hermano Gracias a toda la gente Muchas gracias Ahí lo tenemos También por allá Malafé En el directo Conectado En la Saba Saludito Don Mala Por allá Saludito Tome el culo Por el vólio Silvaza Vamos a nuevamente Copa 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 nuevamente Recorde el tiro Yo hice Junior De Durán Silvaza De cabeza Todo para la barraca Silvaza Díner Centro largo Bien rematado Cambio para loco Por el vólio 4 a 6 4 a 6 Arriba colorete Primer 15 4 a 6 4 a 6 4 a 6 4 a 6 Está muy bien Saludos Saludos a Estados Unidos Gracias mi hermano Muchas gracias Saludos a Valerio Muchas gracias Saludos desde Quevedo Gracias a toda la gente Que está conectada Muchas gracias Transmisión en vivo Para Ecuador Y muchas partes del mundo Transmisión en vivo Interactúe Interactúe Y regala nuestros likes Dale compartir a la transmisión Comparte varias veces Siempre hago las menciones De esa manera nos apoyas Compartiendo las transmisiones Todo lo que es la parte publicitaria También De esa manera realmente nos apoya No solamente siguiendo la página Compartiendo las transmisiones También nos apoyas muchísimo Nos ayudas y nos incentivas A continuar con esta labor Para la batida la barraca Cruzo el bate Topa Junior de Durango Silvaza Centro el golpe Topa la barraca Bien ubicada Echa la jugada Silvaza nuevamente Bomba Topa nuevamente Silvaza Bomba Abre la cancha En blanco la barraca En blanco la barraca Gracias a todas A toda la gente Que está en el directo Transmisión en directo Para Ecuador Y muchas partes del mundo Explote Explote A ese botoncito De like A toda la gente De ustedes Depende Que transmita También el partido De la burrita Versus James Del suburbio Vamos a ver El jugador James Vamos a ver Si se hace presente En la cancha Y vamos a ver Si podemos También hacer La transmisión Pero ustedes Depende Desde aquí Cuantas veces Nos apoyas Compartiendo la transmisión Si lo haces De cabeza Cortito Bien rematado Cambio para loco Por el boli Cuanto Cuanto Cuatro Seis Se mantiene el marcador Vamos dice Vamos No te olvides El viernes Tres de mayo Viernes Tres de mayo Vamos a estar En la piladora De Margarito En el laurel En el laurel La pulga La pulga Versus La bestia Rubén Trío La pulga La mirra De santo Domingo Versus El loco Por el boli Partido Por el revanche Entre otros Partido Manto Puede faltar Desde las 11 De la mañana Sábado Perdón Viernes Tres de mayo Del presente año Saludos Desde la manada Muchas gracias Abre con la templada Fuerte Abre con la templada Fuerte Cambio para colorete Aquí lo tenemos A Pogba Por ahí Saludos Pogba Saludos ¿Qué pasa con la pulga? Hay que armar un partidito A ver si me juega Ah ya Todo bien Todo bien Ahí lo tenemos A dos excelentes jugadores Del ecuaboli Pogba de Durán Versus la pulga De Guayaquil Están delante del mar Saludos Desde la cancha Papaburi El profe Saludos Allá en la cancha Papaburi En los Estados Unidos Saluditos Señor Jersey Silvaza Cierra la cabeza Punto Punto Siete A cuatro Siete cuatro Confirmando el marcador Saludos Desde el pueblo De Mirasol En Barcelona España Buena transmisión Gracias brother Manuel Valseca Saluditos Allá en el pueblo De Mirasol En Barcelona España Buena transmisión Gracias brother Muchas gracias Siete cuatro Confirmando el marcador Colorete Cuatro 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 A la batida Topa Se nos toja la bola La barraca No vale No vale Se nos toja la batida La barraca No vale Punto Ocho A cuatro Ocho A cuatro Ocho A cuatro A la batida Faye el bate Faye el bate Junior Cuatro Al ocho Otro al ocho Y la lina Que cierre más el centro Y la chepi Se ve la diferencia Para el No hay igual Y llega Al ocho Cae más A la batida A la batida Papá Pebe Cambio Gracias a toda la gente Que está en el directo Gracias a todos A toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Flote ese botoncito De like Dale compartirlo A la transmisión Estamos en vivo Y en directo Desde el club Amigos La Alborada Guayaquil Ecuador No te olvides también Apóyanos con la suscripción A nuestro canal de Youtube Caboel y Rolando López Vamos vamos Que queremos llegar A los 100k A los 100 mil seguidores Ya en Youtube Ya pasamos ya en Facebook Pero apóyanos también A llegar En Youtube A los 100 mil seguidores A los 100k Saludos de Valencia España Gracias brother Muchas gracias Y no te olvides también Toda la gente Que visualiza aquí En esta tu plataforma Digital de Facebook La página oficial de Facebook Caboel y Rolando López Dale al botoncito De seguir Silvaza Buena bola Punto Buena bola No hay nada Dice el juez Buena bola Punto Bate y sale A un solo punto De rematar De cerrar el primer 15 Colorete A un solo punto No te olvides Viernes 3 de mayo Vamos a estar en la Apiladora de Margarito En el Laurel Grandes partidazos De Ecuador Y los mejores jugadores Del país Vamos a tener ahí Desde las 11 de la mañana No puede faltar Viernes 3 de mayo Topa la barraca Con la requeta Silvaza Diner Al palo servidor Topa Junior Fallan Fallan Saludos desde Ambato Gracias brother Muchas gracias Gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Comisión en vivo Comisión en directo Para Ecuador Y muchas partes del mundo Galando eso Buenos lados Ahora va a tirar loco Por la línea Silvaza Junior Centro corto Cargado anterior Hacia la barraca Le corre el tiro Topa con la requeta Silvaza Centro largo Topa Diner Alza nuevamente Falla el loco Por el boli Falla Va y sale 9-4 Siga un solo punto De cerrar El primer 15 Colorete A un solo punto Saludos a toda la gente Que tiene la transmisión Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Alá tío Topa Silvaza La cabeza cortito Bien defendida Silvaza Topa Diner Silvaza Bomba nuevamente Topa Colorete Silvaza Al cuerpo Topa Diner Silvaza La barraca Bomba nuevamente Ahí se lo es De cabeza Topa Diner Silvaza Bomba nuevamente Topa Colorete De atrás Silvaza Centro largo Topa Diner Bien defendida Silvaza La barraca A la punta bomba Topa Junior De Durán Silvaza Centro corto Topa Diner Esa nuevamente A la punta Topa Silvaza Al cuerpo Topa Silvaza Topa Diner Defiende Junior Silvaza Vamos a ver Mala bola Mala bola El punto es cerrar El 15 Se le va Colorete Haciendo la jugada Haciendo la jugada 4-9 de 10 puntos Primer 15 Arriba Colorete Saludos Saludos a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias Todos Saludos a toda la gente Saludos desde Loja Saludos a Jaime Saavedra Muchas gracias bro Fiel seguidor de esta plataforma digital Jaime Sabré en Loja Muchas gracias Al palo Bien rematado Cambio para Colorete Un solo punto de cerrar El primer 15 Colorete Sigue un punto Saludos a Jaime Saavedra Gracias mi hermano Fiel seguidor de esta página Muchas gracias bro Saludos por siempre Están interactuando En todas las transmisiones En las publicaciones También En los flyers En todo lo que subimos Muchas gracias bro Comparte Comparte la transmisión Eme Saavedra Y todos los que están en el directo Muchas gracias Silvaz Bomba Topa Junior de Durán Silvaz Junior de Durán La cabeza Topa la barraca Alza Al palo Falla Cambio Cambio Vamos a ver No te abra No te abra No te abra Gracias a todos Los que están en el directo Gracias a todos A la barraca Topa nuevamente Silvaz Centro el gol Tope loco por el bóler Centro largo Sale con todo Junior Silvaz Cuerpo de cabeza Falla la barraca Se la afloja Silvaz Al palo Buena bola Buena bola El juez De línea Buena bola Buena bola Saludos coreales Desde el sector La Virginia 2 En Quevedo Saluditos Saludos Allí en Quevedo En el sector La Virginia 2 En Quevedo Saludito bro Dale Dale seguir a la página También Dale en el botoncito De seguir 9 a 4 Es el marcador Saludos desde Quito 9 a 4 Los amigos que nos preguntan El marcador 9 a 4 Arriba colorete A un solo punto De rematar El primer 15 Colorete Versus De locos por el boli Transmisión en vivo Gracias a todos Explote ese botoncito De like Comparte la transmisión Compártela Para que más amigos Se sumen a esta plataforma Digital EcoaBoli Rolando López Siempre llevándote El mejor contenido Siempre Organizando los mejores Eventos deportivos Del país Todos los amigos No te olvides Saludos desde Cariamanga Gracias Todos los amigos Que desean Que te llevemos El mejor espectáculo De CoaBoli Con los mejores jugadores Del país Tanto en derecho En colocadores Como en acompañantes Saludos desde Chile Joel Joel Saludos El de la mascota Y se da lana Saludos brodera Saludos Yoela Saludos broder Allá en Chile Saludos Todos los amigos Que desean Que te llevemos El mejor espectáculo Los mejores eventos deportivos De CoaBoli Los mejores jugadores Del país En acompañantes En colocadores Contáctanos Por esta tu página De Facebook Por el messenger EcoaBoli Rolando López Para cualquier fiesta Vamos nosotros A cualquier programa Que se que te organicemos A cualquier ciudad Provincia Parroquia Cantón O recinto No te olvides Escribemos por el messenger También por el tema De la indumentaria Las camisetas Busos y DVD Enviamos a todas las partes Del país De Ecuador También al exterior De Estados Unidos Y de Europa Ahí tenemos El buso amarillo Que le colocó La barraca Gracias a toda la gente Que está en el directo Batizales 9-4 De 10 puntos Arriba Colorete Primer 15 A la batida Yo hice loco Por el boli Si lo alza Dines Al palo Topa Junior Si lo alza Pasa la bola De la barraca Alza nuevamente Esta vez está corto Yo hice Junior Topa nuevamente Punto y 15 Punto y set Primer 15 Se ha ganado Colorete Primer 15 Ganó Colorete Desde Guaya Quilal Volada Versus El loco Por el boli Partidazo Buena transmisión Saludos Como está mi hermano Como siempre Se te invita Que te suscribas A nuestro canal De YouTube Dejando tu like Comentario Muchas gracias A todos En diferentes partes De la cola Del mundo Muchas gracias A todos Partidazo Colorete Versus El loco Por el boli Primer 15 Ha ganado Colorete La visita Versus El loco Por el boli Que es el local Acá en Albrán Guayaquil Arteazo Muchas gracias A todos No te desconectes Que se nos viene Vamos a ver La reacción Del loco Por el boli Ante un set Un 15 abajo Vamos a ver No te desconectes Gracias a toda la gente Que tenga el directo Muchas gracias Saludos Buen partido Y mejor transmisión Gracias brother Muchas gracias 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 a toda la gente Gracias a toda la gente Como empresario De barra Todo bien Saludos Esta cadena de empresario Desde Nueva York Buen partido De la gente Gracias a toda Bien Vamos a ver Vamos a darle Continuidad Ahorita el partido Vamos a ver Cómo sigue este partido El amigo Yamarada Ahí está Este Mijo Walder Dice que él se come Dijelado Todos los días Dijelado Todos los días A ver Dile usted amigo Yamarada Se come o no se come Dijelado Confirma Yamarada Si te hace el gasto Mi compa ¿Eso es helado? Nada ¿O es hueso? No No es hueso Pero no No consume No consume No A ver Cómprale uno Ahorita Para mí No No Estamos en transmisión En vivo ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero yo Mira En diciembre En todos los ahorros Que él le compraba Se compró Un zapato Un zapato Un zapato Un zapato Un saludo muy especial Para toda mi gente De Santo Domingo Saludos 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 Para Guayaco Para Santo Domingo Gracias a toda la gente Que está en el directo Gracias a todos Saludos Dice la gente En el directo Para lunes Saludos Para Rolando López Saluditos allá Saluditos a toda la gente A la Nuestro Live A la Nuestro Live Dale en compartir Ustedes conecten Vamos a ver Vamos a ver El desenlace De este partido Se nos viene El segundo 15 Gracias a toda la gente Que está en el directo La transmisión en vivo En vivo y en directo Ecuador y muchas partes del mundo La transmisión en vivo Está todo bien Se nos viene El segundo 15 En su lugar Se nos viene El segundo 15 Se nos viene El segundo 15 Todo en su lugar Gracias a toda la gente Que está en el directo Dale a la Nuestro Live Dale a compartir a la transmisión Gracias a todos Como viene el segundo 15 Gracias a todos Comparte la transmisión Para que no se cierre Para continuar con Terminar el partido Terminar el directo Comparte la transmisión Que se nos viene el segundo 15 ya Se nos viene el segundo 15 Todo en su lugar En su lugar Excelente buen boli Saluditos A toda la gente que está en vivo Muchas gracias A nuestros live Comparte la transmisión Bien todo en su lugar Se nos viene el segundo 15 El loco por el boli Versus colorete Transmisión en directo En vivo y en directo Para Ecuador y muchas partes del mundo Por esta tu página de Facebook Ecuador y Rolando López La oficial no hay otra Esta es la original Oficial Ojo también todos los amigos Que sobre el tema De nuestra indumentaria Busos, camisetas y DVD Los únicos que tenemos derecho Y si yo no los atiendo Es porque no son originales Yo personalmente los atiendo Para el tema de la indumentaria Busos, camisetas Si yo no los atiendo Es porque no es original Yo personalmente los atiendo Desde el messenger Que me escriban Por el tema de las camisetas y busos Y DVD Hasta luego Yo mismo los derivo a WhatsApp Y yo personalmente los atiendo Si lo hace Vamos nuevamente Punto 1 a 0 Arriba el loco por el boli 1 a 0 arriba el loco por el boli Segundo 15 Comparte Comparte la transmisión A nuestros lives A la batida de la barraca Corta el bate cortito Yo hice Junior Con la reggaeta Silvaza Cambio para colorete 0-1 marcador A todos los que están en el directo Muchos gracias Saludos en Saruma Gracias allá Saluditos Gracias a todos A la batida topa Plaza un amigo Tope Junior Silvaza Cuálga, cuálga Punto 1 iguales 1 iguales Segundo 15 1-1 Segundo 15 Saludos en Saruma Saludos en Saruma Saludos a toda la gente que está en el directo A la batida Uno iguales, segundo 15 Al palo, topa Digner Bomba nuevamente En blanco, Junior de Durán Punto para Loco por el boli Se mueve el marcador, 2 a 1 Con la ventaja del local, Loco por el boli Segundo 15 El primer 15 para los amigos que recién se desenlazan a la transmisión En primer 15 ganó Colorete Estamos en el segundo 15, 2 a 1 Saludos desde Barcelona Son la 1 AM Una de la mañana conectado Saludos en Europa, en Barcelona Gracias Broera por estar interactuando Gracias por empezar A pesar de la diferencia del horario Muchas gracias mi hermano, saluditos Al piso de la barraca, Silvaza Corta el tiro, topa Junior Silvaza Topa Loco por el boli, Silvaza Digner Centro Largo, bien ubicado Junior Hace Junior de Durán Centro Largo Al piso Loco por el boli Pasa nomás, topa Silvaza Bomba Topa Digner, de espalda con la raqueta Alza la barraca, deja atrás Bomba nuevamente Topa Colorete Silvaza Topa a la chemise, viene Digner Silvaza nuevamente Descabeza cortito, acompaña Junior Hace Junior de Durán Centro Largo, topa la barraca Haciendo caso a la jugada, Silvaza Descabeza corto nuevamente Siguiendo la jugada Recorde el tiro Con la raqueta Loco por el boli Silvaza Digner Falla Loco por el boli Cambio para Para Colorete Uno a dos Arriba Loco por el boli Segundo quince Gracias a todas las gente que estén en directo Muchas gracias Gracias a todos Transmisión en directo A todos los que están en vivo Muchas gracias A la nuestra buena live Parte de la transmisión A toda la gente que estén en vivo Muchas gracias Allá Bien, le vamos a dar continuidad al partido Uno a dos Marcador Arriba Loco por el boli La batida Junior Topa Silvaza Digner Al palo del servidor Con la raqueta Alza nuevamente Parte Cuelvo Punto Dos Iguales Llegó el empate Dos iguales Dos a dos Segundo quince Dos iguales Dos dos Se ha emparejado la situación en el segundo quince Dos iguales Dos iguales Dos dos La mejor transmisión Víctor Patuña Saludos 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 Y para el compa Saludos Saludos Broder Muchas gracias Brodera Centro Lago Topa la barraca Bomba nuevamente Topa Silvaza Topa Digner Silvaza la barraca Bomba Topa Junior de Brand Silvaza Junior Descabeza nuevamente Topa Digner Silvaza la barraca Descabeza cortito Falla Junior Falla Cambio Cambio para Loco por el boli Dos iguales Dos dos Segundo quince Segundo quince Dos iguales Dos Iguales Dos Iguales Dos iguales Iguales De la mano de red Punto Se mueve el marcador Toma la ventaja De Loco por el boli Falla Colorete Topa la red Tres dos Arriba De Loco por el boli Segundo quince Gracias a todos los amigos Ángel 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 Ordoño Los 100 mil seguidores Los 100 mil seguidores Apóyanos de esa manera En youtube También Topa Silvaza Topa Al 100 mil Define Colorete Silvaza Bomba Falla la barraca Punto Tres Iguales Tres 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 iguales Segundo quince Tres iguales Tres iguales A la batalla Tres iguales Saludos a la manga del culo Muchas gracias Silvaza Apóna nuevamente Topa Silvaza nuevamente Centro largo Yo hice la barraca En el centro largo Bien ubicado Silvaza Dignar Bomba Buena Buena Tres iguales Tres iguales Mira Junior Alza Dignar Centro largo Por el servidor Topa Junior de Durán Pasa nomás Yo hice Silvaza nuevamente Descabeza cortito Maltizo Junior Bien defendida Silvaza Centro corto Tope loco por el boli Topa Junior nuevamente Partidazo El ecuaboli Pasión de multitudes Bomba Mala bola Se le afloja la bola Colorete Mala bola Cambio Cambio para loco por el boli Tres iguales Londres Santana Por favor Saludos 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 Londres Santana Saludos Loquillo Saludos Saludos Que están en el directo Muchas gracias Saludos Londres Saludos mi hermano Bendiciones Gracias Saludos Descabeza Topa la barraca Silvaza Dignar Topa la chemis Topa Colorete Con la regueta Silvaza Falla Falla Junior de Durán Falla Junior de Durán Queriendo sorprender Punto para loco por el boli 4-3 4-3 Arriba loco por el boli Segundo 15 Con la falla Vamos Vamos Listo Colorete Vamos jugando 4-3 Saludos a toda la gente Que estén en directo Muchas gracias 4-3 Juega Altura del ARR 2 metros 80 centímetros Fula apuestas Impresionantes Por dentro Y por fuera Es impresionante La cantidad Apuestas Topa la chemis Define Dignar Hasta la barraca Topa la chemis Topa Junior Silvaza 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 Cambio para Colorete Cambio Cambio 3-4 3-4 Arriba loco por el boli Arriba loco por el boli De la gente Se va a estar aquí De la gente Se va a estar aquí En la gente No se va a estar aquí Por el fin No se va a estar aquí De la gente Al piso Junior nuevamente Pasa nomás, yo hice la barraca con la raqueta Se ha lesionado Se ha lesionado Junior Se ha lesionado Junior, parece, es una pena Mala bola, se ha lesionado Junior Se lesionó Junior Es una pena Es una pena, no puede ser Es una pena, no puede ser Es una pena Junior, se está me cojando mucho Es una pena Junior El volador Junior se ha lesionado Es una pena Junior Es una pena Esta tirón aparece, vamos a ver, no se sabe, transmisión en vivo y en directo Gracias a toda la gente que está en vivo, muchas gracias Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos A ver, ¿qué le pasa que está hecha la escandalosa? No, la semana pasada el dinero se lesionó Yo se lesionó este moriado, estamos a mano Ah, se quiere salvar, se quiere salvar Me tiré hace rato Saludos, ¿qué desea enviar a alguien? Un saludo para Malafe ¿Y por allá? Un saludo para mi doctor, ve aquí El mejor traumatólogo del ecuaretero Esta Leonel es tremenda Ahí tenemos la función de envío, vamos a ver Perdón, perdón Vamos a ver, no se sabe Vamos a ver, no se sabe El tema es que parece que se lesionó A ver, a ver, anda a la liciación A toda la gente Yema, salga de ahí ¿Qué tal son? Es bestia, ¿no? Ahí se están en envío Malafe Está en directo ahorita Ya está, ya está, ya está Ya está a toda la gente que pedía mucho gracias es escura pero para ya no jugar ya no puede jugar vamos a ver lo que se sabe martínez a toda la vez es un chamba es un chamba 2 minutos ya vamos a ver lo que se sabe vamos a ver lo que se sabe vamos a ver lo que se sabe vamos a ver si se fue la elección fue un poco fuerte vamos a ver lo que se sabe está empezando a lloviznar está empezando a lloviznar gracias a toda la gente Andrés gracias a toda la gente que está en vivo muchas gracias impresionante algo similar pasó la semana pasada con Digner algo similar pasó la semana pasada con Digner gracias en vivo todo bien todo bien gracias en vivo chévere gracias a toda la gente que está en vivo muchas gracias a todos los que están en directo muchas gracias ha empezado a lloviznar vamos a ver ojalá que no caiga fuerte el agua para que se van a jugar más partidos de ecuabolio ojalá vamos a ver gracias a toda la gente que está en vivo muchas gracias salud no se sabe a todos los que están en vivo no se sabe no se sabe a todos los que están en vivo vamos a ver a todos los que están en vivo muchas gracias vamos a ver parece que si va vamos a ver no se sabe si Junior retorna a la cancha vamos a ver está retornando la cancha Junior vamos a ver no se sabe 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 vamos a ver no se sabe si 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 por Leonela Leonela Contrólese, Leonela, un poquito Contrólese, por favor Es que a la gente por la admisión al dinero le vale 3 a todos los del pelado La semana pasada nosotros íbamos ganando Dino Seleccionó, no jugamos Tenía a Subador Salud de Gocino, se cuesta el duele ¡Se paró! Por favor, Lippa, son de multitud ¿Qué podemos hacer ahí? Son las palabras de los aficionados Vamos a ver, ahí parece que se van a jugar Vamos a ver Gracias a toda la gente Muchas gracias que estén vivos, muchas gracias Dale, dale, comparte la transmisión Gracias a toda la gente El tema está un poco complicado Parece que el amigo Junior Tuvo una Desgarra muscular parece a ella Una contractura, algo complicado Gracias a todos Comparte, comparte Un agua Gracias a toda la gente que está en vivo Muchas gracias A la Nuesos Live Parte de la transmisión Transmisión en vivo Saludos a toda la gente que está en vivo Muchas gracias Ahí lo vemos a Junior Ahí viene Junior Ahí viene Junior Ahí lo tenemos a Junior regresando a la cancha Ahí lo tenemos a Junior nuevamente Momentos emotivos también Vamos a ver Eso es lo que nos regala este bonito deporte El de Coavola y pasión de multitudes Vamos a ver Metiéndole con todo Metiéndole muchas ganas Mucho corazón Ahorita Junior Vamos a ver ahorita Vamos a ver No se sabe A la Nuesos Live Dale en compartirle la transmisión Gracias compas Miren como está Gracias a toda la gente que está en el directo Gracias a todos Comparte, comparte la transmisión Ahí lo tenemos a Junior Ya lo tenemos a Junior ahí ya Lo han vendado ahí a Junior Vamos a ver Marcador Vamos a ver el marcador Vamos ahí Coloreta Hablando con los dos Junior Con Junior de Durán Y Junior desde la misma zona De él que vienen a jugar ahorita Si está bien ¿Cuánto se conecta? Viene la vida Gracias a todos Topa Silva está Pasa la bola Yo hice Digner Va a pasar la barraca Solo pasa nomás Topa nuevamente Si lo hace Junior Bomba En blanco Cambio Cambio para Colorete Vamos a ir a la gente Vamos 3 a 4 Arriba de Loco por el boli Un solo punto Lo separa a Colorete de Loco por el boli Un solo punto Me parece a Pablito Me traga Segurita me quedó el piso A toda la gente Mucho bien Esas a todos 3 a 4 3 a 4 3 a 4 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 3 a 4 Centro largo Topa Colorete Sigue Junior de la jugada Pasa Junior de Durán Sirvaza Digner Centro largo con la red Cambio para Loco por el boli 4 a 3 Arriba de Loco por el boli 4 a 3 4 a 3 Dale, 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 seguir La página No vemos esos likes Flota ese botoncito de like Dale, compartir en la transmisión 4 a 3 Arriba de Loco por el boli Primer 15 Ganó Colorete Vamos a ver Junior Cuanta resistencia hay ahí en Junior En el estado físico Vamos a ver Muchas gracias a toda la gente Que está en el directo Muchas gracias A la batida cordillita del bate Complicándole el bate Gracias Al cuerpo Juega Juega Dios lo es Copa Junior Bien defendida Dejando todo en la cancha Junior Dejando todo Ya no puede No puede flexionar Junior Está haciendo lo que puede Está jugando en un solo pie Junior Está jugando en un solo pie Junior No puede, dice, creo No puede, Junior, dice No puede, Junior Está jugando en un solo pie Junior Parece que no puede más Vamos a ver Parece que no puede más Parece que ahorita sí ya no puede más Parece que ahorita Ahorita sí parece que ya no puede más Vamos a ver Nosotros las apostadores vamos a pagar la cancha Ahí tenemos Ya no puede más No puede más Junior Ya definitivamente no puede O sea, a toda la gente El partido, vamos a ver Lastimosamente por una lesión de Junior El volador, no Junior Durán, el volador Una lesión, es una pena sinceramente Eso es lo que siempre todos nosotros La página oficial deportiva Coabole Rolando López Yo exclusivamente Coabole Rolando López Hago siempre las menciones yo Siempre hago yo las menciones yo Siempre hago yo las menciones No se sabe, vamos a ver No se sabe, no te desconectes Vamos a ver que es lo que está pasando Vamos a ver, no se sabe No se sabe, vamos a ver Vamos a ver Van a jugar, van a seguir jugando No te desconectes Vamos a ver, no se sabe, vamos a ver Está el tema ahí, vamos a ver Es la barraca, va a venir a hablar ahí Es la barraca como caballero Va a hablar ahorita Yo, yo, ellos ganando un 15 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo pagué el 40 Yo pagué el 40 Y yo pagué el 50 Paga el revés No, vamos a pagar más Yo pago menos Así, nos gusta Ya, nos vimos Yo te vas a separar No, 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 no 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 Ay, mi, mi, mi WITHO Yo creo que sí la aceptan ahí, la abierta Un 15 arriba llevaba Muchas gracias a toda la gente que estuvo en el directo Siempre lo que hacemos es las menciones es lo que yo digo Los jugadores exponen su físico Mucho crédito a todos los jugadores A todos los jugadores, sin excepciones Ya que ellos son los que exponen su físico Muchas gracias a toda la gente Muchas gracias Vamos a ver si hay más parking partidos ahorita transmitimos también muchas gracias a todos como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de youtube como le Rolando López, haznos tu like y comentarios muchas gracias a todos se salvó la plata Rolando se salvó la plata está curada la cancha a toda la gente muchas gracias a toda la gente que está en el directo muchas gracias a todos hasta muy pronto hasta muy pronto en la próxima transmisión muchas gracias a todos muchas gracias a todos hasta muy pronto